Y en mi deber, conforme lo establece la ley, he procedido a fiscalizar varios procesos de contratación pública en el Cantón Girón, entre ellos los procesos de contratación a artistas por el Bicentenario de Girón. En estos procesos hemos podido encontrar varias irregularidades, entre ellos los elevados precios absolutamente de todo, y sobre todo un abuso del régimen especial que la ley establece para ciertos tipos de contrataciones, más no para lo que se hizo en el Cantón Girón. En los procesos de régimen especial no se contrataron solamente a los artistas, sino que también se hizo la contratación de escenarios, de sillas, de mesas, de todo lo que es la producción de eventos, y eso la ley prohíbe. Al contratar un escenario, al contratar micrófonos, al contratar amplificación, estoy contratando la producción de eventos, no solo los artistas, por lo tanto hay un abuso de la norma establecida en la ley. Y entre ellos es, como mencionaba mi compañero, los sobreprecios de los artistas, como por ejemplo el tema de los antares, que regularmente cobran de 4.500 a 5.000 dólares. Sin embargo, para el municipio de Girón es que el precio es de 17.000 dólares. O sea, ¿quién se está llevando aquí el dinero? ¿El oferente o los que están haciendo la contratación? Porque no puede ser posible que para Girón se inflen los valores de tal manera. Es igual, en el tema de la Sonora Dinamita, pude constatar que en un proceso en el Cantón Santa Isabel, en el mes de febrero, en el estudio de mercado, el valor más alto es de 4.500 dólares. Sin embargo, para el Cantón Girón, la Sonora Dinamita, por un valor de 12.000 dólares, en el contrato con este señor Segovia. Artistas humorísticos que aquí en el Cantón, en la ciudad de Cuenca, cobran 950 dólares, para Girón le cuesta 3.900 dólares. Existe un oferente, existe un oferente en el contrato de 142.250 dólares, el oferente es un señor Pontón, que lo hacen a través de estos regímenes especiales y la ley prevé que se haga a través de una invitación particular, entonces hacen direccionado. Y lo curioso también de este señor Pontón es que en el mes de febrero también gana otro contrato de 53.500 dólares, es decir, un oferente con tanta suerte en el Cantón Girón, en menos de tres meses obtiene un contrato por más de 197.000 dólares. No existe ninguna respuesta, yo envié un oficio en el mes de junio solicitando de que se revise el valor a pagar del contrato de 53.500, ya que existe una mal sumatoria. No me han dado información, pero sin embargo debe estar pagado, porque ya existe un informe de cumplimiento, también existe un contrato complementario que para ajustar los 4.300 dólares de desfase le incrementan cuatro ítems más. Entonces todo este silencio, obviamente a mí y a la ciudadanía nos preocupa qué es lo que estamos ocultando, porque cuando tenemos la verdad, ¿qué salimos? Salimos y decimos no, con fundamento y con documento esto es falso, sin embargo hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta alguna. Gracias. 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 Gracias.